Más de 500 millones de pesos destinados a más de 1.400 productores es lo que el Instituto Nacional de la Economía Social ha brindado a Chiapas durante la actual administración federal. Con estas cifras, Chiapas se ubica como una de las tres entidades que más subsidios ha recibido a nivel nacional. Hemos apoyado casi 1.400 proyectos en todas las regiones del estado, casi 90 municipios de los 122 y en actividades muy específicas que son las que nosotros hemos denominado estratégicas. Quiere decir que no apoyamos proyectos sin sentido, sino al contrario, proyectos que puedan tener éxito con el tiempo, que representen realmente a una región, que la fortalezcan, que la promuevan y que tenga un impacto en la generación de cadenas de valor que permitan que los proyectos puedan trascender con el tiempo. Esa es nuestra mayor finalidad. Entre estos proyectos subsidiados se encuentran aquellos como la inversión en tecnología para incrementar hasta en un 30% más y mejorar la producción de aguacate, pita haya, miel, cacahuate, rambután, así como la creación de textiles. Pues empezamos con pequeños viveros, con una tecnología muy baja. Ya gracias a INAES ya fuimos superando lo que es viveros con diferentes tecnologías, ya más presentable, más bonito para sacar al mercado que ahorita ya tenemos el té de mangustán. Sí, y también llevaremos al mercado de la Ciudad de México, si Dios permite, la pulpa de mangustán. Nosotros teníamos 15 colmenas y el INAES nos apoyó con infraestructura y equipo y colmenas. Actualmente manejamos 150 colmenas. Nuestra producción era mínima, comparada con lo que se produce ahorita. Nosotros hemos dado valor agregado a la miel y hacemos varios productos. Como pueden ver acá, hay varias presentaciones de miel. El INAES nos ha apoyado a cursos de capacitación de temas organizacionales y comerciales. Hemos ido a la Ciudad de México, nos han llevado a Yucatán, a Campeche, y nos hemos participado en diferentes sectos acá a nivel en Tuxla, regional, y nos llevó a México, donde nos abre a otros mercados. Actualmente la miel nosotros estamos vendiendo en Monterrey, a la Ciudad de México, y lo pueden ver en 10 tiendas o más, 12 creo más, aquí en Tuxla Gutiérrez. Del total de productores beneficiados, 17 asistirán a la expoventa de INAES, que se desarrollará en el Parque Bicentenario de la Delegación Azcapotzalco, de la Ciudad de México, del 14 al 17 de septiembre, con el fin de dar a conocer sus productos y así también poder comercializarlos en otras entidades o en otros países. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.